Fundamentalmente lo que previene esto es la construcción de un lazo social mejor, más saludable y la idea de armar estas redes, de armar unas actividades que también se están haciendo en el marco de la mesa es justamente entender que todos los estamentos y todos los actores de la sociedad tienen algo para hacer saber cómo hacerlo y sobre todo también saber qué no hacer, que es lo fundamental y un poco la idea es esto, es empezar a hacerlo, hacerlo en este marco de septiembre como un mes que se conmemora esta problemática de salud y bueno, estos talleres tienen que ver con esto, es saber, es empoderar, es establecer las estrategias y es saber también dónde acudir en casos en que fuera necesario consultar con equipos específicos en general el suicidio no es una decisión que alguien quiera quitarse la vida lo que lleva a alguien a suicidarse la mayoría de las veces es no querer seguir viviendo las condiciones de vida que tiene los humanos somos seres sociales, nos hacemos con otros y la capacidad de poder cambiar algo de esa vida de entender que hay otras posibilidades es junto con otros vivimos una época a contrapelo donde lo que está cada vez más valorizado en la individualidad es el querer que uno solo puede hacer las cosas y estas cuestiones, entre muchas otras cosas teóricas, llevan o dan la explicación de cómo es que ese lazo social cada vez es más frágil a mayor fragilidad, a menor consistencia del otro, como decimos nosotros, bueno, da un ser que se aísla y cree que no hay salida a un montón de cosas que sí tienen las posibilidades entonces este trabajo en red lo que hace es fortalecer in situ y como proyección que el trabajo en la ciudad tiene que ser en red e integrado